Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno en este caso vamos a tener un video un poco más corto Realmente las aperturas de las cajas están siendo sumamente apoyadas dentro del canal A la gente le está gustando muchísimo Y bueno dije, mientras yo puedo entretener al final ese es mi trabajo Saben que no invierto demasiado porque buena parte de lo que yo gano lo regalo en mis directos Hoy por ejemplo regale otro tecito para otra persona Y el día anterior había regalado a 7 personas moneda CP Por lo tanto juego mucho con la suerte Simplemente si me salen pocas cajas positivo y si no también Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores Recuerden que en 150 mil le vamos a estar regalando 10 pases de temporada Por el especial que hago cada 50 mil Es un especial que espero poder ayudar también a muchas otras personas Vámonos para el juego Tuvimos muy mala suerte en esta caja Abrimos 20 cajas en total pagas y 10 gratuitas Y no me salió el arma que yo más amo dentro de este juego en este momento Es la que más utilizo Saben que yo no soy un jugador de multijugador Soy más que todo, sí juego, pero juego más que todo O el 80% de mi tiempo siempre estoy en el VR Por eso también pido disculpas si a veces grabo un video y digo algo errado O me entero de algo tarde del multijugador No estoy muy presente allá Pero bueno, el hecho es de que esta hermosa arma la quería muchísimo Y no la pudo obtener Y bueno, paré de gastar dinero y ya está No me salió en 10 dólares de cajas y no importaba Y hoy salió esta Este personaje me gusta muchísimo De hecho se lo estaba diciendo a Ari ¿Verdad Ari? Sí Sí Chao Que lo quería porque está muy genial Me gusta mucho la vestimenta Por supuesto el lote es más costoso Y por supuesto las probabilidades de sacarlo como siempre son muy bajitas de 0.30 Vamos a abrir solamente 10 cajas El resto de los CP los voy a estar guardando para la próxima ruleta de este jueves Lo único que me gusta acá de verdad es el personaje Cualquier otra cosa que salga aquí Porque ya saben que en el 10 me va a salir Pasa lo que pasa una caja No me interesa Perdón, una cosa morada no me interesa Si me sale algo azul Que no sea el personaje Espero que sea Espero que sea este baile Que está muy genial Como premio de consolación En este caso Porque han habido cajas en el pasado Que con este valor Ponen un personaje azul también Aparte del morado Pero no lo hicieron en esta oportunidad Sin más preámbulo No quiero hacer de ver a video tan largo En una sola cajita Tuve muy mala suerte en la pasada Creo que me merezco que me salga Pero todo es a cuestión de suerte A veces tenemos suerte Y a veces no Voy a poner los cascos y todo Porque de ver aquí Disculpe que me tare tanto Pero para mí Invertí 912P Invertí 912P Duele Que me salga algo morado En las primeras 9 cajas Para aumentar la probabilidad De que en la décima Sea el personaje Ahí vamos Ok, 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 ok Arrancamos bien Por supuesto Hubiese sido mucho mejor Si me sale el personaje Hubiese sido mil veces mejor Si me sale el personaje Pero me salió el bate Creo que en la cuarta O en la quinta caja Así que ya automáticamente Descartamos una cosa morada Todavía me tiene que salir Asburgo algo morado En la décima Esperemos sea El personaje No creo que me salga más nada morado Ya faltaría solamente La décima El corazón lo tengo acelerado Bueno Allá vamos Me cago en la po- No creo que me salga No creo que me salga No creo que me salga ¡Suscríbete al canal!